¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bastante bien. Mi nombre es Silas Uri, pues bueno, este no es tanto un video de una copia de los demás, vamos a basarnos un tanto más en lo que es bibliografía, pero también un tanto de lo que son los usos en la vida real de lo que vienen siendo los plugins y pues bueno, un tanto más de lo que viene siendo de los tipos de compresores y cómo y por qué, ¿no? ¿Y qué características podemos encontrar en X o Y a tipo de compresor? ¿Por qué hay bastantes tipos de compresores? Bueno, en realidad son cuatro, pero vamos a ir viendo poco a poco también el uso real que se les da realmente en cuestión de grabación, ¿no? Y obviamente de para qué instrumentos, pues bueno, realmente funciona mejor y sobre todo qué tipo de textura necesitas, puedes conseguir, ¿no? O sea, realmente con esto si lo necesitas, ¿no? Entonces vamos a mostrar poco a poco algunas cuantas diferencias y vamos a verlo un tanto desde el nivel técnico, así que quédate a ver por ahí a ver este video porque vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Es desde mi punto de vista de lo más completo y de lo más acertado que te puedes encontrar en internet y pues bueno, vamos a ir prácticamente con los tipos de compresores que te vas a encontrar regularmente en el mercado y un tanto sobre los que quizás uno ya está acostumbrado a utilizar. Yo, por ejemplo, siempre he estado muy acostumbrado a usar los BCA, o sea, prácticamente eso es algo que todos los softwares prácticamente tienen, pero vale la pena igual estar viendo justamente, o sea, cada detalle, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir también con lo que viene siendo este disclaimer. No te creas el que una emulación analógica te va a sonar igual al aparato real, porque aquí esto va a depender más de lo que viene siendo de las propiedades acústicas que te va a dar. Y esto tiene que ver más que nada con lo que viene siendo el famoso concepto de lo que es el sweet spot o punto dulce, ya que vamos a considerar las diferencias enormes que va a haber entre lo que es el audio digital y el audio analógico. Ya que tomemos en cuenta que el audio analógico en realidad requiere de ganancias que sean mucho más fuertes que las del audio digital, ya que, pues bueno, esto tiene que ver también con lo que viene siendo también la diferencia de cómo realmente se va a percibir el ruido y también qué tan sana va a ser la señal. Entonces, eso es algo que siempre tienes que tomar en cuenta. Entonces, vamos a tomar en cuenta cada uno de estos detalles. Entonces, vamos a irnos primeramente con el siguiente. VCA, los compresores VCA realmente lo que quieren decirte es que son hechos, obviamente, a base de un amplificador controlado por voltaje. Entonces, el comportamiento se va a basar más que nada en lo que viene siendo los picos. Entonces, te va a dar hasta cierto punto una acción que va a ser hasta cierto punto mucho más rápida. Entonces, este es el tipo de compresor que todo el mundo realmente tiene en su DAW. O sea, todos en nuestro software de audio digital siempre vamos a contar con lo que viene siendo un compresor VCA. El Reacom, por ejemplo, el que tiene Reaper, pues bueno, es básicamente un VCA, ¿no? El drone compresor, ¿no? Hay un montón de compresores, pero en realidad el VCA lo que te va a añadir es prácticamente, ¿no? Un carácter muy agresivo para con prácticamente las micro y macro dinámicas. Y aparte de ello, pues son este tipo de compresores que van a ser muy completos en lo que vienen siendo sus parámetros. Parámetros como lo que son el ataque, el release, el tiempo. Algunos, por ejemplo, en algunos casos los RMS, pero también en cuestión de radios, ¿no? Que son cosas que son las que fácilmente podemos manipular en lo que viene siendo un compresor VCA. Aparte de ello, lo que viene siendo el wet y el dry. Que es prácticamente el nivel de procesamiento que va a tener con respecto a lo que es la señal original. Entonces, este tipo de compresores, por ejemplo, son muy útiles para instrumentos de percusión como lo viene siendo baterías, etc. O sea, lo que son baterías, por ejemplo, si tú, por ejemplo, estás produciendo drum and bass y tú, por ejemplo, requieres un sidechain muy agresivo, muy marcado. Pues bueno, un compresor VCA es muy probablemente la mejor opción que te puedes encontrar. Y te voy a mostrar un ejemplo de ello. Un detalle que siempre nos vamos a encontrar. Muy presente lo que vienen siendo los compresores VCA es, como les decía hace rato, la cantidad que siempre vamos a tener de tener de opciones de parámetros. ¿A qué nos referimos? Primeramente, threshold, lo que es ataque, lo que es release, que prácticamente podemos hacer que el ataque sea un poquito más medio o un poco más rápido. La desventaja de los VCA, como les decía hace rato, es el hecho de que su ataque siempre va a ser muy agresivo. Entonces, hasta cierto punto, pues sí te va realmente a afectar bastante. Entonces, aquí tengo también lo que viene siendo también, o sea, variaciones de lo que viene siendo el radio, cosa que quizás otros tipos de compresores quizás, pues bueno, no tienen. Como por ejemplo, quizás algunos que, por ejemplo, son hechos para mastering, que algunos, por ejemplo, son de radio un tanto más grande. Tenemos, por ejemplo, el knee size, por ejemplo, podemos ajustarlo de esta forma. Tengo justamente, puedo ajustar filtros de paso alto, etcétera, paso bajo. Y tengo aquí el modo de procesamiento y realmente aquí esto va a depender más de qué es lo que estés buscando. Si tú, por ejemplo, tú, por ejemplo, lo usas para instrumentos de percusión, para hasta cierto punto tener un sonido quizás más compacto, pero a la vez lo que tú quieres es que suene durísimo, que suene fuerte. Por ejemplo, si tú estás mezclando baterías de forma paralela, como por ejemplo, este drone compresor que, por ejemplo, tiene Reaper, que es el JS Digital Drone Compresor. Pues bueno, quizás este tipo de compresor sea el más adecuado para ti, porque hasta cierto punto te permite tener los golpes de una forma mucho más estables, que eso es algo que siempre va a ser indispensable en lo que viene siendo mezcla de instrumentos de percusión. Pero a la vez te permite tener un ataque que va a ser lo suficientemente rápido y consistente. Y eso es algo que para percusiones siempre va a ser importante tomarlo en cuenta. Algunos tipos de compresores que, por ejemplo, cuentan con esa tecnología son, por ejemplo, el API 2500, etcétera. Ahora, aquí vamos a hablar un tanto de lo que son los compresores ópticos, ¿no? Los compresores ópticos hasta cierto punto van a tener una acción que va a ser un tanto más diferentes, ¿no? Utilizan fotocélulas como detector y van a usar justamente una bombilla para determinar justamente lo que es la reducción de lo que viene siendo la ganancia. Por eso este tipo de compresores ópticos son indispensables para lo que viene siendo grabaciones, porque hasta cierto punto lo que te van a ayudar es tener un mejor control un tanto de lo que viene siendo de lo que viene siendo de la sonoridad de la señal, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres, por ejemplo, sacar, por ejemplo, grabaciones y tener, entre comillas, el famoso calor analógico, este tipo de compresores a la hora de grabar tienen realmente mucha versatilidad y tienen realmente mucha funcionalidad. Este tipo de compresores lo que son capaces de darte es justamente una acción más suave. Entonces, hasta cierto punto, pues bueno, para grabar quizás baterías, esto también te puede ayudar para grabar voces, para grabar guitarras, donde buscas quizás que las transientes quizás no sean tan agresivas, sino que hasta cierto punto se suavicen, ¿no? Suavizas un poco, pero no matas tanto lo que es la señal original. Entonces, para este tipo de señales es para las que te va a servir principalmente un compresor óptico. Los niveles ópticos lo que van a hacer es ayudarte como tal a cuidar mucho mejor lo que son las macrodinámicas, ayudándote a que los niveles se puedan controlar de una forma un poco más tenue. Este tipo de compresores, por ejemplo, podemos verlos quizás muy seguido en lo que son contextos de masterización, como por ejemplo, pues bueno, está lo que veo diciendo el famoso Shadow Hills, que por ejemplo es un compresor que a mí me gusta usar. Otro compresor que, por ejemplo, tú puedes utilizar, por ejemplo, en caso de que busques voces un tanto más suaves, que no te suenen tan agresivas, pues bueno, puedes usarlas como, por ejemplo, este compresor que es prácticamente el LA2A de Teletronix, el Optocomp, el TubeTex L18, por ejemplo. Son este tipo de compresores que puedes usar mucho, sobre todo para grabación de voces, de instrumentos que, por ejemplo, buscas que suenen de una forma un poco más suave, buscas reducir picos y esa es la principal función que van a tener. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo práctico de cómo se usa esto en un contexto de mezcla. Si lo que buscas es prácticamente que tus voces suenen hasta cierto punto, un poquito más suaves, que no te suenan tanto in your face, sino que suenen hasta cierto punto. Una voz que medio te susurre, una voz que te suene un poco más tranquila en cuestión de ataque, pues bueno, puedes escuchar esto, escúchalo. No sé por qué, tú me haces enloquecer, no puedo evitarlo, me dejé llevar por ti. Lo que va a tener prácticamente de característico este tipo de compresores es el hecho de que tanto te van a añadir, quizás en el caso de algunos muy bien desarrollados, un poco de calor analógico a la hora de grabar, pero en cuestión de voces, si lo que buscas es que te suene hasta cierto punto, ¿no? De una forma muy suave que no te suene, ¿no? De una forma que suene tan marcada, buscas algo que sea tranquilo, algo que sea suave, porque aquí esto va a depender más que nada del contexto, ¿no? Porque bueno, si buscas, ¿no? Por ejemplo, vocals, ¿no? Un poquito más, voces más in your face, ¿no? Que te suenen muy marcadas, ahí sí que un poquito lo más ideal sería, por ejemplo, usar compresores BCA. Pero en este caso, como es una balada un tanto más lenta, pues bueno, orquestal, pues bueno, necesito, en este caso, un compresor que me dé prácticamente un toque que sea mucho más suave. En este caso, lo que estoy haciendo es reducir un poquito más los picos y me ayuda, por ejemplo, a dar un poco más de ganancia. La ventaja que yo le veo es el hecho de que realmente el comportamiento de la señal realmente, pues bueno, sigue siendo bastante bueno porque no me mata la señal del todo. Puedo verlo, por ejemplo, con lo que viene siendo un búmetro. De esta forma, vamos a ir viendo poco a poco la diferencia que hay con y sin el compresor. No sé por qué Tú me haces enloquecer No puedo evitarlo Me dejé llevar por ti No sé por qué Tú me haces enloquecer Muy bien, otro tipo de compresor que podemos encontrarnos es prácticamente el Barry Moo o el famoso de variable múltiple, ¿no? Este es un diseño que hasta cierto punto, ¿no? Lo que va a darnos, pues es un sonido realmente mucho más tranquilo, muy sedoso, ¿no? O sea, prácticamente algo muy similar a lo que nos daría un óptico. Lo que van a dar es una cualidad acústica que va a tener una muy buena presencia en graves y muy buena definición en agudos. Este tipo de compresores, por ejemplo, pues bueno, son muy famosos, sobre todo los Manly que, por ejemplo, son estándares en muchos estudios de masterización que, por ejemplo, pues han ganado un montón de Grammys, un montón de premios, ¿no? El detalle que va a tener un Barry Moo es el hecho de que, en realidad, se va a usar prácticamente el tubo. O sea, realmente esa es la tecnología que va a tener prácticamente dentro de este tipo de compresor. Aparte de ello, de que el nivel de procesamiento que va a tener va a ser hasta cierto punto de una forma, pues no lineal. Es decir, que sí te va a dar hasta cierto punto un cambio en lo que viene siendo la tonalidad. O sea, es decir, que sí va a haber un cambio en lo que viene siendo la coloración de la señal. Entonces, eso es algo que siempre podemos encontrarnos bastante. El ataque, pues bueno, como les decía hace rato, pues va a ser un ataque más sedoso, va a ser un ataque que no va a ser realmente, pues bueno, tan rápido, tan agresivo. Cosa por la cual, pues bueno, este tipo de compresores, pues bueno, en realidad no van a ser tan agresivos con lo que viene siendo la señal. Entonces, este tipo de compresores, por ejemplo, son muy ideales usarlos, por ejemplo, cuando las transientes realmente, pues bueno, no son realmente tan grandes, realmente no son de un tamaño enorme. Entonces, ahí hasta cierto punto, pues bueno, no es óptimo usar este tipo de compresores en baterías o en instrumentos de percusión. Digo, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero realmente no es el uso ideal. Porque realmente, como la acción va a ser suave y va a ser lo suficientemente lenta, realmente, pues este tipo de compresores realmente es mucho más óptimo, por ejemplo, cuando nosotros quizás muchas veces los usamos en contextos quizás o ya de mastering o de instrumentos que tenga realmente bastante sustain. Es decir, que realmente su sonido tenga realmente bastante duración a la hora de su ejecución. Es ahí donde podemos encontrar ahí las ventajas que nos puede dar un Barry Moon. Hay muchos compresores Barry Moon que, por ejemplo, podemos encontrarnos en el mercado, por ejemplo. También va a ser hasta cierto punto, o sea, este es un compresor que no va a ser tan transparente el sonido, que va a ser muy cálido y lo que va a ayudar es tener un sonido que tenga un poco de mayor profundidad, hasta cierto punto de describirlo. La desventaja que le podemos ver quizás un tanto a este tipo de compresores es que realmente no hay una forma en la cual podamos usar Saichen, a excepción de lo que viene siendo el Fairchild 670. Entre los compresores que más notoriamente podemos encontrarnos, que son prácticamente Barry Moon, son, como les dice hace rato, el Fairchild 670, el Altec 436C, lo que viene siendo el Manly, Barry Moon, entre otros, ¿no? Que, por ejemplo, pues bueno, son de lo ideal que podemos tener quizás en estudios de alta gama. Pero vamos a mostrarles también unas cuantas alternativas gratuitas que pueden encontrarse en cuestión de ploys digitales. Muy bien, en esto lo que viene siendo los pianos, por ejemplo, lo que puedes hacer es justamente, o sea, tienes realmente muy pocos márgenes de control en cuestión de parámetros, eso de entrada. En algunos, si acaso, como el Fairchild, que por ejemplo, Reaper tiene también su propia emulación, ¿no? Que es prácticamente lo que viene siendo el Fairchild Childish, ¿no? Que prácticamente, esta es una emulación más del 670, que prácticamente lo que tienes es prácticamente un BIAS, tienes un Makeup Gain, tienes justamente un tiempo de constante. Entonces, aquí es donde podemos encontrarnos quizás también una reducción de ganancia. Entonces, pues bueno, podemos ahí hasta cierto punto usarlo para tener más o menos ganancia, pero también a la vez puedes conseguir ese tipo de sonido. Entonces, voy a mostrarles primeramente el MJUC Junior, que es un plugin gratuito, cuyo link ahí te voy a dejar en la descripción. Entonces, escúchalo, ¿ahí qué tal? Entonces, entre más comprima esta cosa, ¿te das cuenta? Lo ideal en esto es que tú, por ejemplo, lo ideal que tú deberías de hacer en esto es usarlo en lo que viene siendo en tracks que realmente no tengan una sonoridad tan fuerte o que realmente no sean tan constantes en cuestión de sonido. O sea, que no sean, por ejemplo, una batería. En este caso, para este piano es lo ideal. Y el Makeup realmente lo que le ayuda es un poco más a levantar prácticamente la ganancia de esto y te da hasta cierto punto todo de una forma mucho más estable. Y aquí justamente puedes tener ahí las constantes de tiempo, ya sea el fast, ya sea el slow o ya sea el automático. Entonces, puedes hacerlo de esta forma. Ahí tienes una forma que es realmente bastante interesante de cómo puedes echar a andar justamente lo que es prácticamente un Barry Moon. Otro que, por ejemplo, puedes usar, por ejemplo, es también en un contexto de mastering, es por ejemplo el Fairly Childish Stereo Compressor Limiter. Este ya nos da un poco de opciones un poco más completas a diferencia del anterior. Entonces, vamos a escucharlo por ahí para que ustedes poco a poco ahí se puedan dar cuenta justamente de la diferencia que pueden toparse. Ahí tengo justamente un threshold, o sea, leve. O sea, no es tan poco sobrecomprimir, pero fíjate. Ahí puedes, por ejemplo, aumentar ahí el Makeup, etcétera, que esa es la ventaja que yo le veo en ese sentido. Y puedes tú, por ejemplo, tratar de hacer esto que todo esto, o sea, esto de por sí siempre va a ser lento. Entonces, el ataque, la desventaja es que no lo puedes modificar. Si quieres meter esto en una batería, como les decía, o sea, no te va a servir. Pero si lo que vas a hacer es hacer que todo esto te actúe, por ejemplo, quizás si tú, por ejemplo, estás grabando jazz, música orquestal, o zanova, boleros, por ejemplo, o música de folclore que, por ejemplo, sean de ritmos o instrumentos que, por ejemplo, no estén siendo ejecutados ahí constantemente, es ahí donde te puedes encontrar ahí fácilmente esto. Escúchalo, la cuerda, las cuerdas. Y esto te lo procesa prácticamente de una forma estéreo. Este compresor es muy útil, por ejemplo, para masterizar, y esa es una ventaja enorme que le podemos estar viendo. Si tienes, por ejemplo, una ganancia bastante baja, este tipo de plugins, o sea, te pueden ayudar a levantar esto, pero también a la vez añadirle un mejor color y una mejor profundidad. Y eso es una ventaja enorme que yo le veo a este tipo de compresores. Y por último, vamos a ir viendo justamente lo que vienen siendo los compresores FET. El FET es prácticamente de los modelos más populares de los cuales, o sea, casi no hay estudio profesional con equipos de alta gama que no tenga un compresor FET. El FET, o sea, prácticamente lo que va a darte va a ser justamente radios bastante grandes. Esa es una ventaja que yo le veo. Y el tiempo de ataque va a ser muy rápido. O sea, y realmente, pues bueno, también no es un compresor que realmente te dé un carácter como tal transparente. O sea, sí te va a dar hasta cierto punto una coloración. Cuando usas un FET, realmente lo que vas a necesitar, pues va a ser prácticamente para instrumentos que, por ejemplo, sí te den hasta cierto punto una acción que realmente sea constante. Es decir, que sí te estén sonando constantemente, como por ejemplo, ahí sí, baterías, percusiones. Si tú, por ejemplo, lo que buscas es hacer compresión paralela o mezclar, por ejemplo, que un bongo, que una percusión, que una tarola, un snare, pues bueno. Es ahí, sobre todo para mezclar tarolas, es ahí donde podemos encontrarle mucho provecho a lo que viene siendo este tipo de compresores. El compresor más popular, el más famoso de los FET es el famoso 1176 de la marca Universal Audio. Es este tipo de plugin que realmente así te va a dar hasta cierto punto el famoso, ¿no? El toque punch, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, te tocas con compresores que sean de radios muy grandes, están diseñados para que tú suenes fuerte. Entonces, hasta cierto punto, pues no le vería tanto sentido a que quizás lo usemos en un pedido de que se puede, se puede. Pero es ahí donde podemos encontrarnos principalmente las diferencias entre un compresor con respecto a otro. El color y la calidez siempre son una característica que cualquier 1176, que cualquier FET, siempre te va a proporcionar bastante. Lo que te va a ayudar más es en el hecho de que, como tal, el audio tenga hasta cierto punto una mejor definición. ¿Qué quiere decir eso? A que prácticamente lo que suene se pueda entender de una mejor forma. Entonces, hasta cierto punto tienes algo que realmente no te va a dar un BCA. ¿A qué me refiero? Color y hasta cierto punto, o sea, sí la definición la tienes, pero lo que no tiene prácticamente es color. Pues son este tipo de cuatro compresores fundamentales que prácticamente, o sea, podemos tener prácticamente. O sea, si tuviera yo un estudio de Delta, o sea, son este tipo de cuatro compresores los que yo principalmente tendría en mi estudio. Y por ello, en cuestión de plugins, este tipo de plugins, o sea, realmente hay que tener por lo menos, o sea, uno de cada uno. Y de hecho, es algo que a mí, en cuestión de software, o sea, me desagrada un tanto de ciertas compañías que realmente no se enfocan tanto en darle quizás al usuario principiante, o sea, una herramienta completa para trabajar. La ventaja que yo, por ejemplo, le veo a Reaper en ese sentido es que sí te da hasta cierto punto, o sea, un poquito de todo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto tienes algo que te va a aportar bastante, que te aporta color. Pon tú, o sea, son plugins que se ven feitos, pero por lo menos es un software que, en cuestión de compresores, tiene de las herramientas más completas en cuestión de plugins. O sea, algo que yo realmente no se lo veo ni a Pro Tools, no se lo veo a Studio One, y no es por mala onda. Pero realmente Reaper es de esos softwares que, en plugins nativos, o sea, realmente te topas con lo más completo que te puedes encontrar. Ahora, vamos a escuchar cómo es que nos va a sonar prácticamente esto en un contexto adecuado de lo que viene siendo un instrumento de percusión. Muy bien, aquí tengo justamente este track, ahí justamente de tarola, ahí está, es un ejemplo bastante claro y clásico de cómo sí deberíamos de usar un 1176 o 1175, que pues bueno, ese es el nombre que le da justamente Reaper a sus plugins. Mira, te topas ahí con que los radios, por ejemplo, aquí son bastante grandes, mira, parte de cuatro para adelante, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, la desventaja es que no, o sea, los radios realmente no son algo que se pueda modificar fácilmente, pero se entiende que es por el tipo de compresor que es, que en este caso, pues bueno, este es un FED. Aquí en este caso, la ganancia, por ejemplo, la puedes aumentar y tienes mejor color y puedes tener un mejor ataque o un mejor release. Ahí, o sea, casi todo va a ser entre comienzos a un tanto más rápido, o sea, está muy difícil que esto te reaccione de una forma un tanto más lenta. Vamos a escucharlo en tarola. Te vas con un poco el cambio ahí que hay. Entonces, ahí están las principales características que podemos encontrarnos en lo que viene siendo como tal. Ahí está, vamos a desactivarlo, mira. Mira, muy pobre, mira, aquí suena más definido. O sea, los golpes se pueden entender con una mejor claridad y esa es la ventaja que le ve a este tipo de compresores. Y es ahí donde podemos sacarle mejor provecho realmente a lo que vienen siendo nuestros plugins. Entonces, aquí, para conseguir estas texturas, ¿no? A la hora de mezclar, lo ideal es irlo viendo en el contexto adecuado y eso es algo muy importante. La clave para que algo te suene bien de una forma muy profesional es saber usar las cosas en el contexto adecuado. Si tienes una decisión artística, pues bueno, tómala y todo, pero date cuenta de qué sería también lo más indicado para mezclar quizás X o Y tipo de género o X o Y tipo de instrumento. Entonces, realmente lo que necesitarías es darte cuenta, leer los manuales, que eso es también algo que yo te recomendaría que hicieras para que le saques mejor provecho a tus mezclas. Así que bueno, mis amigos, espero el video les haya gustado, espero este video les haya sido bastante útil. Por favor, si fue así, no olviden dejarme su manita arriba, compártalo y por cierto, suscríbanse al canal. Esto es más que nada un tutorial atemporal, obviamente, pero con tal de que ustedes también vean poco a poco las diferencias, el uso correcto de los plugins, ¿no? Porque eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Lean, investiguen, lean los manuales de los plugins, que yo creo que también eso es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta para que ustedes eviten hasta cierto punto que, pues es que este plugin es una porquería porque no sirve, no funciona. Pero hay que irlo viendo también tanto en cuestiones acústicas como también en la cuestión de cómo es el uso correcto de ese plugin y cómo es que podemos conseguir sus virtudes o características y dónde las podemos conseguir mejor. Entonces, esto es algo que es fundamental verlo a la hora de mezclar. Así que bueno, mis amigos, si les gustó el video, no olviden dejar manita arriba, compartan el video y por cierto, suscríbanse por ahí al canal de YouTube. Así que bueno, pues yo por mi parte me despido. Mi nombre es Elias Uribe y por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!